Hace unos días dio inicio a la segunda jornada nacional en contra de la erradicación del mosquito transmisor del dengue. Ante ello, el estado de Quintana Roo mantiene una alta incidencia de casos de este tipo de enfermedades, siendo la entidad el primer lugar a nivel nacional. Ante tal situación, la gobernadora Mara Lezama Espinosa señaló que para ello se realizó una fuerte inversión y que el gobierno federal mandará un comando especial para reforzar las acciones contra el mosquito transmisor. Asimismo, pidió a la ciudadanía en general a tomar las debidas precauciones. Estamos trabajando con una inversión como nunca antes, estamos trabajando con vectores, estamos trabajando con la Secretaría de Salud, con Flavio, evidentemente, y aquí es muy importante trabajar de la mano con la ciudadanía. Estamos haciendo nebulizaciones, estamos reforzando la fumigación y limpieza de predios. Estamos trabajando también con los municipios para que nos ayuden y yo les pediría a toda la ciudadanía y ustedes que son tan solidarios los medios de comunicación, que nos ayuden a pasar la voz de voltear los cacharros, todo lo que anegue el agua se convierte en nido para larvas para que se genere el mosquito. Entonces, la descacharización, el quitar los cacharros, patios tras patios, azoteas, nos ayude a prevenir el dengue. Sin duda alguna, Quintana Roo, por sus condiciones, por su clima y por las lluvias que se están dejando sentir, ya evidentemente se puede proliferar más este mosquito. Dio conocer que al momento hay 1.216 casos en el estado, por lo que ya es una cifra bastante alarmante, por ello se trabaja fuertemente con las demás dependencias, además con los municipios. Estamos trabajando mucho, hemos tenido casos de dengue, tenemos 1.216 casos de dengue, todos monitoreados, muy al pendiente de ellos y estamos trabajando de la mano con el gobierno federal también para poder abarcar más lugares en donde podamos hacer estas nebulizaciones, trabajar con vectores y es muy importante. Y aquí le pido mucho, por favor, a todas y todos los quintanarroenses que nos ayuden a esta limpieza. Una acorcholata, una tapita, anega agua y se convierte en larvas que nos puede producir más musculo. Mencionó que en los próximos días se dará a conocer la inversión para atender el tema del dengue con los recursos estatales y que será la segunda inversión que se haga en la materia, sumándose a la inversión histórica de 75 millones de pesos que hizo inicialmente el gobierno estatal. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Paul.